La inseguridad en otro orden, tal vez no con la gravedad de una vida que se pierde y no se puede recuperar, pero que también molesta, desgasta, angustia a vecinos y comerciantes. El robo de todo lo que tienen a mano, ya sea un picaporte, un cable, o en este caso, caños de aire acondicionado. Estamos trabajando, es una farmacia del barrio, que ahora decíamos sufrió el robo de estos caños. Y Gabriela Peralta está trabajando en el lugar, Gaby, ahora sí. Sí, en realidad son cables específicamente de servicio energético con el que cuenta esta farmacia que se ubica en Ruillón y de Anfunes. Y más allá de esto que ustedes mencionaban, los hechos reiterados, tiene una característica muy particular esta farmacia, que hace más de 30 años está ubicada en el barrio, que conoce todas las vicisitudes que fue atravesando esta ciudad, podríamos decir, fundamentalmente este sector de la ciudad, donde la pobreza comenzó a convertirse en un problema a partir de los años 90. A partir del 2000 empezaron a vivenciar la inseguridad y pueden narrar cómo ha ido increciendo, es decir, incrementándose a lo largo de los años. Lo que ustedes ven en el video es la actitud de este delincuente, que en realidad se sube aquí en un lateral y accede a los cables y procede al corte. Al corte de los mismos. Estamos hablando de una cantidad de metros muy importante, que los vecinos entienden que venden probablemente en las inmediaciones o incluso en la misma feria que se conoce como del tanque, ubicada muy cerca de aquí. Y lo llamativo es que también este delincuente parece hasta conocer esta farmacia que ya ha padecido toda clase de delitos, pero no solamente por el hecho de que no toca el sector donde está la alarma, sino además porque parece no importarle la cantidad de cámaras de videovigilancia que registra cada uno de sus actos. Estamos junto a Adriana, en principio. ¿Cuánto les va a salir reponer los cables por lo que pudieron averiguar ya? Y mira, recién compramos casi 80 mil pesos los cables, más la mano de obra de que no vayan a cobrar para arreglarlo. ¿Cuántas veces les ha ocurrido esto mismo? Ya es incontable las veces. Qué sé yo, el año pasado como 5 o 6 veces nos robaron los cables de la luz, dos veces nos robaron el medidor, con medidor incluido. Vamos a ir hasta el sector del medidor. Quiero mostrarles lo que decidieron hacer ante la continuidad de los hechos delictivos que los dejaban directamente sin medidor. ¿Qué representaba estar sin medidor, Adriana? No, nosotros no queríamos estar sin medidor, entonces hicimos los trámites en la EPE enseguida y nos daba luz, 48 horas creo que tardó la EPE, nos dio luz la vecina muy amablemente y bueno, decidimos a la segunda vez soldarlo. ¿Soldar el medidor y hacer ese cable que vos ves ahí arriba? ¿Cómo, Jesús? Ese cable que ves todo ahí arriba, todo enmainado para que no lo puedan tirar. Hay una varilla de fierro adentro, todo así, para tratar de evitar que se lo lleven. ¿Esa obra la hicieron ustedes? Totalmente, salió arriba de 250, 300 mil pesos. Por ahora con eso lo venimos afando, pero es terrible, ya no se aguanta. ¿Qué otros sistemas de seguridad tienen en la farmacia? Tenemos arriba los perimetrales de Demarchi, que toman toda la zona de la terraza, todo, pero igual se suben hasta ahí, que ahí viste, porque si no por la calle no podés pasar porque le suena a cualquiera y de ahí se ve que con algo tiran, robaron cables de reflectores, cables de las cruces. Tenemos los equipos de aire acondicionado que están enrejados todos porque ya una vez nos quedamos sin esos equipos, hubo que reponernos los tres, un desastre, ya no se puede más. ¿Cámaras de videovigilancia? Sí, tenemos seis cámaras de vigilancia, una como ves ahí ya le sacaron también la protección que le habíamos hecho para robarse el pedazo de reja que hay y así todo, así todo, no se aguanta más ya. Y además les comento que tienen un sistema adentro que también nos llamó la atención porque no solamente tienen blindado todo lo que es el interior de la farmacia con estos blindex precisamente que se utilizan justamente para evitar hechos violentos, sino que además en la parte superior, déjame la puerta abierta por favor, así lo podemos mostrar, debieron colocar rejas, ¿ven? para que nadie pueda acceder incluso a esa altura que ya parece muchísimo y a su vez hay más cámaras de videovigilancia, es como estar en la casa de gran hermano pero por la inseguridad. Tal cual, tal cual, es que si no no podemos trabajar tranquilos, esto lo hicimos cuando mis chicos eran chiquitos porque si no no los podía traer a trabajar, yo los traía al principio y entonces quería estar un poco tranquila, pero es horrible trabajar así, no es lindo, ya nos acostumbramos pero yo añoro la época que he llegado a tomar mate con mi clienta porque no teníamos vidrio, no teníamos nada, pero bueno, hay que acostumbrarse que esto está cada vez peor, yo no le veo solución, yo sé que el gobierno está haciendo, veo más policía, los veo porque a la tarde, qué sé yo, hasta las 7 y media de la tarde vos ves las camionetas que están funcionando, pero todos estos delitos se hacen a las 4 de la mañana, 2 de la mañana, que roban todo lo del agua, lo del gas, lo de la luz, ¿cómo lo controla? También nos contaba aquí Martín, un vecino, que ellos también padecen obviamente la inseguridad, ¿qué había allí a unos metros que se robaron Martín? Ahí estaba el gabinete de la cabina telefónica y cada vez se le iban robando de a poquito, no es nada eso, que ellos estaban robando, uno pasaba por ahí y no le importaba nada, robaban adelante de uno, a plena luz del día, vos te das cuenta cómo era el autor de la cabina y mirá lo que dejaron. Hay dos cabinas, justo al lado de la parada de colectivos hay una que todavía, como pueden observar, está aquí colocada y si uno recorre unos metros, ve la que desmantelaron por completo, que ha quedado esto, nada, es una carcasa vacía podríamos decir, no hay absolutamente nada, había una igual, igual pero ya no está. Claro, y eso era la que tenía... Está al lado de la parada de colectivos, sí. La conexión es de teléfonos de línea, Gaby, digo, los pocos vecinos que todavía tenían teléfonos de línea ya quedaron incomunicados en el barrio. Claro, no hay un solo vecino ahora que tenga servicio de telefonía debido a estos robos, si bien hay personas que ya fueron cambiando hacia otros sistemas, la verdad que en muchos casos se vieron obligados ante esta situación, muchos adultos mayores preferían tener el teléfono de línea, no solamente es más económico, sino además es un servicio que les resultaba cómodo, ya no lo pueden tener más. ¿Cuántos vecinos se quedaron sin servicio de teléfono? Bueno, la verdad los desconocemos, pero son muchos en el barrio debido a este desmantelamiento que han hecho los delincuentes de a poco, como bien mencionaba el vecino, llegando hasta aquí, llevándose distintos elementos a cualquier hora del día. Y nos decías que también hubo otro robo aquí en la cuadra. Sí, hace dos, tres días que hubo un robo también ahí. Lo mismo que les pasó a ellos, les cobraron una locura los cables. Y aparte acá nadie ya usa teléfonos fijos porque te roban todos los cables. Fijo, olvídate de los teléfonos fijos acá, no deciden más. A la fuerza. No deciden más. Creo que se acercó otra vecina, estamos por el tema de la inseguridad. ¿Qué le ha tocado vivenciar a usted en el barrio? No, yo vivo acá a la vuelta, pero a mí también me han robado hace tiempo, el teléfono fijo ya no existe. También el cable lo roban a cada rato. Yo tengo un vecino especialmente que roba cables. Roba cables, roba ruedas de auto, el vecino dejó estacionado el auto en el frente del pasillo y le sacó la rueda. ¿Te convive con él? Yo conmigo con un choro, especialmente un choro. Y roba a todos los vecinos propiamente dichos del pasillo. ¿Están denunciados? Sí, pero no se va. Está encima descapacitado. Si uno lo toca, nos llevan a nosotros y él queda libre. Porque como es descapacitado no le podemos hacer nada. ¿Cómo vivir al lado un delincuente? Y nosotros lo conocemos desde que era chiquito, que nació, le dimos de comer, todo. Y bueno, a nosotros no nos toca nada. A nosotros no. A nosotros la familia nuestra. Pero todo el barrio sí. Pero al barrio sí. Y no se va a robar mucho más allá. Ahí en esa cuadra a todos nos ha tocado. Pero bueno, nadie hace nada porque nadie hace nada. No sé si le tienen miedo o qué, pero él se vive riendo de nosotros. Eso es seguro. Se ríe de nosotros. Observen lo que es convivir con la delincuencia de esta forma, ¿no? Conociendo quizás a quien les roba desde que son pequeños. Pero antes fueron creciendo y con ellos el problema es cada vez mayor. Y también hay trabajadores que habitan en la zona desde hace años que vienen padeciendo los hechos delictivos de manera continua. Ya el año pasado Adriana nos hablaba de un hecho muy violento ya con un grupo comando. Y a partir de eso tuvieron que implementar más sistemas de seguridad. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más para que no padecer algunos de estos hechos ilícitos? Te decía recién, Gaby, una vecina, y yo no creo que esto cambie. Vos fijate la desazón, ¿no? Y la resignación de que nadie ve que esta situación pueda cambiar en el corto plazo. Porque en toda la ciudad, a toda hora y en todos lados están robando cables. De teléfono, de internet, del servicio de tele, de la luz. Se roban las lámparas. Y es en todos lados. Entonces, qué difícil controlar. Ya es cada vez más frecuente ver cuadras y plazas enteras oscuras o vecinos que denuncian esto. ¿Cómo hacés para controlar esto? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la salida? Y a todos nos queda esa resignación de decir, esto no es fácil o no va a cambiar en el corto plazo. Sí, y entender que atrás del robo hay muchas cosas que se desprenden. Algunos robarán por la necesidad de tener dinero en efectivo. Otros roban para cambiarlos por drogas. Porque el robo al vecino, ¿cuántas veces contamos el robo de algunas madres, padres que decían, no sé cómo controlar a mis hijos? Porque venden cualquier cosa que tenemos en casa para conseguir drogas. Hay mucha tela para cortar detrás de estos robos. Donde la vecina decía, lo criamos, le dimos de comer, lo ayudamos y ahora nos encontramos con un delincuente conviviendo entre nosotros. Y pocas respuestas también por parte del Estado en brindar seguridad que, como decimos con Guille, es imposible un policía por cuadra. Lo entendemos. Pero creo que sería casi lo necesario hoy por hoy porque no hay cuadra que zafe ni en pleno centro, ni en microcentro, como contábamos ayer, ni en los barrios, dejando a los vecinos sin algo básico. Si me permitan... Sí. Me parece que es sintomático. Porque yo recién cuando yo les preguntaba, ¿cuándo empezó la inseguridad teniendo hace más de 30 años la farmacia en el barrio? Me decían, en el año 2000. Yo recuerdo que este barrio, y aquí muy cerca lo que es la Feria del Tanque, fue la primera en empezar a realizar trueques hacia el año 2001 ante la pérdida del poder adquisitivo de las familias y también el desempleo creciente. Esa Feria, lo único que ha hecho es incrementarse en tamaño. Nunca pudo superar esa pobreza endémica que empezó a reinar en este barrio y que también de alguna manera explica lo que se está viviendo. Con todas las problemáticas que están vinculadas a veces a la violencia de no tener un plato de comida en el hogar. Esa Feria no desapareció, desapareció el trueque. Pero la misma fue creciendo y también ahora es espacio, por ejemplo, para la venta de todo tipo de elementos. Muchos de los cuales fueron sustraídos de algunos lugares. Exactamente.